y Rabia Noticias Morelos presenta A la mesa con Teodoro Rentería Entrevistas, análisis, debate, opinión Vamos a la mesa con Teodoro Rentería Un ejercicio de periodismo trascendente En vivo, a través de Facebook Live La información al alcance de su mano Bien, qué gusto, qué gusto saludarle a todo nuestro auditorio de Irradia Noticias e igualmente de Media Video en este trabajo conjunto de A la Mesa En esta ocasión, Jorge Mario García Ávila Él está hoy, pues ya nombrado como titular del Servicio Nacional de Empleo Morelos Es su director general Un área Jorge, primero y antes que nada, bienvenido a este espacio que es tu casa Muchísimas gracias Teo El aprecio que te tengo como compañero, colega, abogados Pero además por la circunstancia del cariño que se le tiene a tu señor padre Siempre reconocimiento Una posición, Jorge, que te permita retornar a tu estado ¿Nos habías abandonado? Sí, ya estaba un poquito pues fuera Teo, primero que nada, agradecerte en verdad Es recíproco agradecerte mucho esta invitación Desde luego a Marco Me distingue en ambos con su amistad En verdad existe un gran aprecio, como dices Va en reciprocidad Y sí, como bien comentas, la realidad es que bueno En ese sentido, pues estuve prácticamente ocho años fuera Fíjate que estuve, como bien tú te acordarás Estuve transité por Lotería Nacional Estuve pues más o menos allá al frente de la Dirección de Evaluación de Recursos Para la Asistencia Pública Aproximadamente cinco años y medio, casi seis O sea, ¿tenías que prepararle todo a Margarita? ¿O cómo era el asunto? Este, no, en ese momento no era En ese momento no era nuestra querida Margarita Quien por cierto le mando un fuerte abrazo y un saludo Pero no, no era ella la directora general Fíjate, ahí me tocó transitar en dos administraciones distintas En su momento con la licenciada María Esther Sherman Leaño Y posteriormente con Pedro Pablo Treviño Villarreal Ellos fueron los directores generales En un área bien interesante, la tuya, la jurídica Pues sí, bueno, finalmente tú te acordarás que yo soy abogado de profesión Me encanta la política y bueno, pues es lo que Catedrático en penal me dices Catedrático en penal, exactamente En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Es un tema que quiero retomar En su momento también me tocó Pues por ahí ser el coordinador de seminario de tesis Práctica forense y servicios sociales La propia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Y a Alma Mater a quien tanto le debo Y le agradezco precisamente esta formación que hoy tengo Tanto en la licenciatura como en la maestría Como bien tú sabes, pues mi maestría es en Derecho Penal precisamente O es en Derecho por Terminación en Materia Penal Y por eso precisamente muchos años dando la cátedra de Derecho Penal 1 En la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado Y de la misma manera en la Universidad Interamericana También, pues muchos años impartiendo también diversas cátedras en materia Y además innovando, ¿no? Pues también aparte Ahí con el gran amigo contador Con el gran amigo contador José Alberto Pérez Zapáez A quien tanto aprecio le tengo Y también, si se puede, por este medio le mando un saludo, un fuerte abrazo Y bueno, la realidad es que sí hemos transitado siempre Como bien tú sabes, pues tú eres mi amigo Hemos transitado siempre en el ámbito político Pero de la misma manera mi formación Pues siempre ha sido en el ámbito jurídico y académico Llegas a otro espacio de mucha nobleza Como es el Sistema Nacional de Empleo Obviamente en la parte que le corresponde a Morelos Y tan noble es que ya estás acercándote a tu universidad Para organizar una feria de manera conjunta Sí, fíjate que aprovecho para hacer el comercial El día de hoy tuvimos una feria ATEO Este, super padre, perdón, no feria Tuvimos la firma de un convenio para la realización de esa feria Muy amablemente el doctor Urquiza El rector de la Universidad del Estado Nos hizo favor de recibirnos a la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo A la doctora Ana Cecilia Y a tu servidor En mi calidad de director general del Servicio Nacional de Empleo Y precisamente es un convenio que celebra la Universidad del Estado Con la Secretaría a través de nosotros Del Servicio Nacional de Empleo Y pues la realidad es que mi universidad Pues mi alma materna ha dado mucho, ¿no? Y yo quiero retribuirle precisamente un poquito a la universidad ¿Cuál va a ser la idea? Porque imagino que son cargos de otro nivel Estamos hablando ya de gente egresada, profesionalizada Bueno, de hecho, el convenio va precisamente en materia de empleabilidad O sea, este convenio se suscribe precisamente con esa finalidad Que es la finalidad de poder emplear como gobierno del Estado de Morelos Que es la instrucción que tenemos de nuestro gobernador del Estado De nuestra secretaria Precisamente para, en ese sentido, poder generar de esa manera Empleo para los próximos egresados de la universidad Que es el gran reto de toda universidad, Jorge Es el gran reto de toda la universidad Mira, tú sabes que lo que sucede siempre en las instituciones Sean públicas o sean privadas Los alumnos terminan, concluyen, tienen grandes títulos Viniendo de grandes universidades En este caso la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Y al final siempre es bien difícil conseguir un empleo Esa es la realidad Porque los empleos en términos generales Siempre obedecen a grandes situaciones Es decir, requiero a alguien que tenga ya experiencia profesional Pero no lo quiero tan grande y lo quiero más joven Entonces no puedes tener todo Y entonces es precisamente parte de lo que nos toca trabajar Desde el Servicio Nacional de Empleo Para poder generar en esa tesitura Pues estas oportunidades para los jóvenes Y derivado de este convenio que suscribimos el día de hoy Que encabeza tanto el rector como la secretaria Ceci Estamos precisamente ya trabajando y planeando una feria Para el siguiente año Evidentemente ya este año no nos da La Universidad del Estado Pues ya en próximos días, diciembre estarán de vacaciones Creo que todavía parte de enero Y entonces el nuevo semestre Más o menos nos comentaba el rector el día de hoy Arrancaría aproximadamente mediados de febrero Y es precisamente la fecha en la que estamos pensando Para llevar a cabo esta fecha Sería muy difícil para ti, me imagino Jorge Hacer un comparativo pre y pos pandemia En el tema del empleo Pero están los números, están las cifras, están las estadísticas ¿Cómo está Morelos? Pues mira, fíjate que Morelos sin duda alguna Fue un estado, bueno como toda la república Creo yo en términos generales La pandemia creo que nos vino a pegar a todos Y Morelos no fue la excepción La realidad es que a Morelos con el tema de la pandemia Sí le pegó en ese sentido Pero precisamente con la instrucción que se tiene del gobernador El trabajo que ha estado realizando la secretaria El trabajo que por instrucciones de ellos Hemos estado realizando nosotros En materia de empleabilidad Y ahora también hay que decirlo El semáforo epidemiológico Que nos ha permitido también un poco cambiar Esta dinámica Porque habíamos venido realizando ferias en línea Pero ahora estamos ya llegando nuevamente a los municipios Y pudiendo realizar de manera directa estas ferias presenciales Que lo digo con todo respeto Las ferias en línea también son muy buenas Son muy padres, son innovadoras Es algo totalmente diferente Pero la realidad es que la feria presencial El calorcito de llegar, sentir, estar ahí Que la gente pueda tener ese contacto directamente Con las empresas en los stands Entregar su currículum y demás Pues evidentemente genera una expectativa diferente Y eso creo yo que permite también emplear a un poco más de gente Entonces, con la pregunta que me haces Con respecto a este tema de pandemia Creo que Morelos ha vuelto a despegar Hay un proyecto muy ambicioso Que se está trabajando desde la cabeza Hasta todos los que conformamos el gobierno del estado En este rubro Precisamente para reactivar económicamente a Morelos Y eso nos ha permitido precisamente caminar en diversos municipios Teo, para poder llevar estas ofertas de empleo de manera directa A través de estas ferias Hasta los rincones más lejos, vamos a decirlo así O más escondidos del estado de Morelos Bien, se dice, y se dice mal creo yo Que el estado es el gran empleador El gran empleador es el sistema productivo El empresariado Y varias encuestas han ubicado a Morelos Con falta de confianza en la inversión privada ¿Ustedes cómo notan este fenómeno? Mira, yo creo que esto es un tema importante Pero yo creo que sin duda alguna También se está trabajando mucho precisamente Para poder abatir eso Como yo se los decía a veces Y se los digo también a veces Porque en el caso del Servicio Nacional del Empleo O no del servicio específicamente Pero pues de algunos medios de comunicación O más que medios, tal vez las redes sociales Que hoy en día, así como ayudan mucho También perjudican Si bien es cierto, creo que Morelos Ha estado trabajando en eso El gobernador, la propia Secretaria de Desarrollo Económico Han estado trabajando en eso Y la prueba está en que hoy Morelos crece Un 16% aproximadamente En lo que va de este año en materia económica Digo, eso lo podría decir Inclusive lo declaró de manera directa Sí la secretaria, la doctora Ana Cecilia Y creo que Morelos ha estado haciendo su trabajo Precisamente para poder revertir de manera directa Este tema de pandemia Que nos ha pegado a todos Y nos ha golpeado muy muy fuerte Bien, voy a hacer un breve plazo O sea, comercial Estoy hablando con Jorge Mario García Ávila Él es el director general Del Servicio Nacional de Empleo Morelos Continuamos en esta charla Jardines de México Jardines de México Te esperamos en nuestro foro al aire libre Espectare Este es México Este es el Caribe Este es el Caribe Este es el Caribe mexicano Dos mundos llenos de emociones Aguas turquesas y playas de arena blanca Una cultura maya viva Cenotes impresionantes Islas exóticas Imponentes ríos y cavernas subterráneas Hermosas lagunas Selvas tropicales Coloridos arrecifes Pueblos pintorescos Y majestuosos sitios arqueológicos En donde dos mundos Se funden en una sola alma Sincronizados en un mismo ritmo Con escenarios vibrantes Este es el Caribe mexicano Lo mejor de dos mundos Bien, estamos de regreso Les recuerdo que estamos platicando Con Jorge Mario García Ávila Director General del Servicio Nacional De Empleo Morelos Me platicaba fuera del aire Algo bien interesante, Jorge Servicio Nacional Son ustedes una especie de Representantes de un ente federal Que tiene que hacer su trabajo local Es así como funciona Pero el nombramiento es estatal Estatal, exactamente, sí En mi caso Bueno, la designación directa Es obviamente a propuesta De la Secretaría de Desarrollo Económico Y del Trabajo Y el gobernador Da el nombramiento Pero no debe de tener El beneplácito de la federación No, es que te platico Más o menos cómo funciona Evidentemente el gobernador Es quien da el nombramiento En ese sentido Por disposición Como te lo comento De la propia Secretaría De Desarrollo Económico Y del Trabajo Pero al interior Del Servicio Nacional de Empleo Recordemos que hay Una Coordinación Nacional De Empleo Es decir El Servicio Nacional de Empleo Existe en absolutamente Todos los estados De la República Morelos Es el caso Y tenemos un coordinador Nacional O sea, si bien es cierto A mí me designa De manera directa El señor gobernador Este, pero en ese sentido Obviamente a propuesta De la Secretaría Pero en ese sentido Tenemos un coordinador Nacional ¿Y a quién responde? Del Servicio Nacional De Empleo El director general Respondemos de manera directa Al gobernador Del estado de Morelos Pero también tenemos Que entregar Informes de manera Cotidiana Y de manera constante En Ciudad de México ¿Los dineros Es donde vienen? Tanto del gobierno Del estado de Morelos Como de la federación ¿En qué porcentajes, Jorge? En el caso específico Del capital humano Para poner Uno Nómina Uno de tantos ejemplos Nómina Efectivamente Pues más o menos El 65% promedio De los empleados De mis compañeros De trabajo Que están ahí conmigo En el Servicio Nacional De Empleo La lana viene Evidentemente De la Coordinación Nacional Del Servicio Nacional De Empleo Y el resto Evidentemente De aquí Del gobierno Del estado de Morelos Bueno ¿Cómo se mide En este caso La eficacia De tu trabajo? Bueno La eficacia De mi trabajo En ese sentido Va y apunta Un poco A todos los Programas De empleabilidad Que tenemos Pero los resultados También giran En torno A qué tan 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 Tangibles Vamos a decirlo así Se traducen Esos empleos Ok Yo voy Recorro el estado Voy Generó una feria Ferias trepartitas Que hemos estado Haciendo de manera Directa En estos últimos días Entre federación Estado Y municipio En donde por parte De la federación Por lo regular Casi siempre Nos acompaña La directora De Jóvenes Construyendo el Futuro La licenciada La licenciada Denise Molina Que es un sector Que es un sector Pero que al final del día También quiero decirte Quiero compartirte esto Estamos Totalmente vinculados A nivel nacional Quien hoy es nuestro Coordinador nacional Del Servicio Nacional De Empleo Fue El titular Nacional De Jóvenes Construyendo el Futuro Entonces Precisamente De ahí viene Esta vinculación Entre dependencias Vamos a decirlo así Y por eso Obedece El Servicio Nacional De Empleo Precisamente Tanto Para efectos De capital humano Como te lo desgloso Para el tema De la federación Y el resto En el gobierno Del estado Pero si bien es cierto También nosotros Dependemos mucho De Fideicom El director Juan Ponce En ese sentido Que es un fideicomiso De Que es precisamente El fideicomiso Del gobierno Del estado Que es El famosísimo Fideicom Que preside Y que es el director General Laurita Juan Ponce Del Díaz de León Que en ese sentido Él Pues es también Quien provee Gran parte De los recursos Por ejemplo Ahorita el Servicio Nacional De Empleo Y que son recursos Locales Que son recursos Estatales Ahorita el Servicio Nacional De Empleo En días pasados Recibió Más o menos 6 millones De pesos Aproximadamente Que se han estado Recibiendo De manera Paulatina Para temas Totalmente En materia De empleabilidad Ejemplo Cornaleros Agrícolas Ejemplo Ferias del Empleo Ejemplo Capacitaciones En materia De empleabilidad Y todo ese tipo De situaciones Que tienen que ver Con la empleabilidad Recordemos Que el gobierno Del estado Tiene una bolsa De trabajo Esa bolsa De trabajo La trabajamos Nosotros A través Oye La oferta De trabajo Que ustedes Coordinan Porque es Una coordinación Lo que ustedes Hacen Todos tienen Que ofrecer Y garantizar La seguridad Social Si Si y te voy A decir Como funciona Funciona Directamente Por lo que Corresponde Al tema De las Empresas Como funciona Una feria Del empleo Nosotros Convocamos La gente Llega A la feria Del empleo En la feria Del empleo Hay Imagínate Literalmente Una feria Hay stands Montados Y entonces La gente Que acude A esa feria Llega Con su currículum Llega De manera Directa A los stands Que hay De las diferentes Empresas Y entonces Ahí empiezan De manera directa Ellos A interactuar Con la empresa O con las dependencias Gubernamentales Que también Ofertan Vacantes Ejemplo El SAT Dependencias Federales El Instituto De Migración Y bueno Un montón De empresas Que están Prácticamente Ofertando Sus servicios Ahora ¿Cómo funciona? Nosotros Como bien lo dice Somos el vínculo Con las empresas Para poder Emplear a la gente Es decir El gobierno Del estado Es el vínculo Con la empresa Para poder Conseguir chamba Y poder emplear A la ciudadanía En general A los morelenses Pero para esto También nosotros Hacemos reclutamientos Y hacemos reclutamientos Específicos De empresas Ejemplo Pasado mañana Sábado Voy a estar En las oficinas Del Servicio Nacional De Empleo Morelos En punto De las 10 De la mañana Porque Samsung Querétaro Viene a las oficinas A hacer un reclutamiento Y entonces Yo mando A morelenses Que cubran Con el perfil Que la empresa Este En base A tu base De datos Exactamente Que la empresa Pide Porque evidentemente Nosotros somos El vínculo Pero recordemos Que ya son Las empresas Las que en ese sentido Realmente buscan El traje A la medida Necesito un abogado Necesito un contador O simple y sencillamente Necesito una persona Que haya concluido Con preparatoria Por poner ejemplo Porque la chamba Oye Y este fenómeno ¿Por qué de Querétaro Venía a Morelos? ¿Qué perfiles buscan? ¿O por qué Esa característica? Bueno yo creo que Morelos Si es rico En un montón De temas Este Y yo creo que Morelos En ese aspecto Tiene muchísimos Muy buenos Profesionistas Muchísima gente De trabajo Que al final del día Quiero decirte Este Son empleados Pero no todo mundo Tiene Y también lo tengo que decir Como son Las cosas Hay mucha gente Que busca Este Emplearse Para poderse Quedar en Morelos Pero hay gente Por ejemplo Como los jornalistas Que nos dicen No Jorge Pues yo me quiero Ir a Sinaloa Evidentemente O todavía más Me quiero ir a trabajar A Estados Unidos Y a Canadá Que también lo hacemos A través Pero no está la oportunidad No se ve No se percibe Está la oportunidad Ahí de manera Oye y no aplica Ahí en el sistema Lo que se dicen Salen a buscar Chamba Con ganas De no encontrarla Pues quiero decir Una cosa Y quiero decírtelo Ay me pagan muy poco Ay es mal horario Pero te voy a decir Que cada Cada Feria del empleo A mi me enorgullece Cada que uso Hago uso de la palabra Esto evidentemente Es un trabajo Que hemos estado Realizando Que se dice muy fácil A veces Participan tantas Empresas Participan Ofertan Estas tantas Empresas Tantas vacantes Y tal vez Es un numerito De dos o tres cifras Pero que al final Del día Se dice muy fácil Pero atrás De eso Representa Un montón De chamba Que no lo hace Jorge Mario Que evidentemente Yo tengo un equipo De trabajo En donde Pues evidentemente Como yo siempre lo digo Yo soy el director Yo soy la cara Yo soy quien tiene que salir Pero el trabajo Se hace en equipo Y lo estamos haciendo En equipo Como te decía De manera Departita Entre federación Estado Y municipio Para concluir Jorge Tienes mañana Cornavaca Mañana Cornavaca Precisamente A todos los esperamos Mañana A partir de las nueve De la mañana ¿Cuántas vacantes? En la plancha Del Zócalo Capitalino Al día de hoy Tenemos ya confirmadas 50 empresas participantes Que es un poquito Lo que te decía Se dice bien Locales y foráneas Locales y foráneas Pero tener 50 empresas En la plancha Del Zócalo Es un montón De trabajo Tú lo sabes Y esas 50 empresas Para dar el dato exacto Van a ofertar Mañana 684 vacantes Promedio de ingresos Depende mucho Del tema De las empresas Hay trajes Hechos a la medida En donde evidentemente También hay empresas Que ofertan Un montón de empleos Ejemplo La feria pasada En Cuautla Agro Parque Y Ecaresla Solo Ofertó 150 vacantes El hecho es que No debe darnos pena Ir Ay soy egresado Tengo posgrado Bueno A lo mejor Está el traje Ahí hecho para ti No Y quiero decirte Que Morelos Y la instrucción Que tenemos De nuestro señor gobernador Y de la secretaria Es ser totalmente inclusivos Quiero decirte Que también puedes encontrar Puede encontrar Trabajo Desde un joven Hasta una persona Mayor de edad Adultos mayores Gente con discapacidad O gente de todo tipo Hemos empleado Un montón de gente Discapacitada Hemos empleado Gente de grupos Vulnerables Bueno pues voy a ir A ver como nos va Jorge querido Gracias por tu presencia Muchísimas gracias Teo Te agradezco mucho Gracias por tu amistad Él es Jorge Mario García Ávila Director General del Servicio Nacional de Empleo Morelos Gracias a Marco Vallejo Media Video Y Radio Noticias Jenny S. Cañedo Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa Y le recuerdo El conocimiento de las noticias Acerca a las personas Hacia los pueblos Esto fue A la mesa Con Teodoro Rentería Entrevistas Análisis Debate Opinión Un ejercicio De periodismo Trascendente En vivo A través de Facebook Live La información Al alcance De su mano Una producción De Radio Noticias Morelos